Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca de los enlaces químicos, el enlace covalente, la geometría molecular y la polaridad, las propiedades de los compuestos covalentes, el enlace metálico, y las propiedades del enlace metálico. Entonces tenemos nosotros, en este caso, una molécula de amoníaco. Entonces los electrones se simbolizan por esta línea recta, significa que acá hay 2 electrones, 4 electrones, 6 electrones, 2, 4, 6 y 8 electrones. De esa manera entonces, cuando el hidrógeno puede compartir los electrones y formar, en este caso, el ión amoníaco. Entonces, las moléculas apolares, que son el dióxido de carbono, por ejemplo, porque no tienen una polaridad. En este caso, el metano y el trifluoruro de boro, que no tienen una polaridad. Entonces se trata de moléculas apolares, o sea, moléculas que no tienen polo. De esa manera, el ácido clorhídrico sí es una molécula polar, porque el cloro tiene características de ser negativo, el hidrógeno tiene características de ser positivo. Entonces hay un polo negativo y también hay un polo positivo. El monóxido de carbono, entonces hay un polo negativo y hay un polo positivo. Entonces de esa manera es una molécula polar. Pero en el caso del cloro, entonces del cloro 2, que tiene dos átomos de cloro, entonces no hay una polaridad y es una molécula apolar. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos covalentes? Entonces, moléculas verdaderas y diatómicas. Entonces, su actividad química de los compuestos apolares es media. Generalmente, su solubilidad en agua es muy baja y no conducen el calor ni la electricidad. En estado físico, gaseoso, pueden existir también como sólidos o también como líquidos. Y depende ya del peso molecular y otras características también de la molécula que tiene una gran influencia en esas propiedades. Entonces, los que tienen covalente, las moléculas que tienen enlace covalente o moléculas polares, pueden existir en los tres estados de agregación. Tienen una gran actividad química. Son solubles, generalmente en solventes polares. En solución a cosas, son conductores de la electricidad y sus puntos de fusión y ebullición son bajos, pero más altos que las sustancias no polares. Entonces, tenemos acá el enlace metálico, que es característico del oro, de la plata y otros metales. Entonces, son como cargas positivas rodeadas por nubes negativas. Entonces, donde se ubican entonces los electrones. En el caso de los elementos que pueden adoptar, entonces, estructuras cristalinas, que puede ser hexagonal compacta, que puede ser cúbica y cúbica centrada en el cuerpo. En un trozo de sodio metálico, entonces, los cationes están bañados por una nube móvil de electrones heridos por cada átomo de sodio. Entonces, de esa manera, se ubican los elementos cuando están en una estructura. Entonces, existen elementos que adoptan estructuras cristalinas y existen otros elementos, en el caso de los elementos metálicos, iónicos, que forman otro tipo de agregados. Entonces, tenemos los iones, átomos, moléculas, tenemos el enlace iónico, tenemos el enlace metálico, los átomos forman los enlaces covalentes y las moléculas son capaces de formar enlaces intermoleculares. Los enlaces iónicos tienen entonces compuestos iónicos como el cloro de sodio, cloro de potasio, cloro de litio. Entonces, son compuestos iónicos y las sustancias metálicas que forman el enlace metálico y las sustancias que forman el enlace covalente, entonces, se unen a través de enlaces químicos que cumplen la regla del octeto. Y las sustancias covalentes moleculares, que forman en algunos casos también enlaces intermoleculares. En este caso, tenemos nosotros, esta es una molécula que forma un enlace intermolecular con otra molécula a través de dipolos que se forman dentro de la misma molécula. Entonces, esta carga positiva de esta molécula se ve atraída por esta carga negativa de esta otra molécula. Entonces, eso tiene una influencia en su punto de fusión, en su punto de munición y en el comportamiento que tiene la molécula en determinadas condiciones. De esa manera, entonces, nosotros tenemos los puentes hidrógenos que forman el agua. Entonces, se forman entre moléculas de agua y moléculas de agua. A través de la unión de hidrógeno-oxígeno de otra molécula de agua. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y les pueda servir desde ya. Muchas gracias.